Quizás los orígenes no son claros, y desde que empezó esta extraña forma de comunicación y creación todo ha ido demasiado rápido. Una rapidez insana que hemos metido en nuestras vidas hasta la medula. Nos levantamos de la cama con hambre para consumir vorazmente contenido ultraprocesado. Los restaurantes de moda son las redes sociales y su menú es interminable. Cómo está cocinado o si los ingredientes son de calidad o no, es lo de menos. Sus aditivos no son motivos de reflexión. Vemos el emplatado final y solo queremos un bocado más de estímulos a corto plazo. Hemos reducido el proceso a su mínima expresión, queremos todo deconstruido. El plato al millón de dólares sin tener un paladar para degustarlo, todo por el simple hecho de poder hacerlo. Los humanos se consideran únicos y han arraigado toda su teoría de la existencia en ese carácter único. Uno es su unidad de medida. El postureo y la desinformación es imperante y la reflexión ha pasado de moda. Aquella moda que te dictan las marcas. Sé único, pero como nosotros digamos, nos dejamos llevar por la ilusoria sensación del individualismo en un medio tan masivo como las redes sociales. Las puntuaciones y comentarios de personas anónimas dictan la calidad de todo y sin conocerlas de nada las validamos automáticamente para sentenciar sin piedad lo que es bueno de lo que es basura. A los creadores se nos enjaula en un estrecho cubículo de etiquetas. No hay toboganez. La improvisación está prohibida y tu rol asignado. No te salgas de lo que haces que entonces estarás confundiendo al espectador. Ellos pueden ser únicos y diferentes. Evolucionar. Tú no. Hemos codificado nuestra existencia para reducirla a tamaño humano. Para hacerla comprensible. La primera vez que vi a una youtuber fue a ella. Cosa del internet. Ni siquiera estaba buscando creadores de contenido. Estaba buscando música y apareció. Vi un par de vídeos y me harté de reír con ella. ¿Comisaría? Sí, era para hacer una denuncia. Están violando a la puta gramática. Era fresca, dinámica, divertida, reflexiva y en cierto punto ácida. Muy ácida. Dejad de etiquetarme en fotos estúpidas que no tienen nada que ver conmigo. Y he dicho dejad, es decir, en imperativo, como orden. Pero mi curiosidad que es tan grande como los orificios de esa sangre. Ese híbrido de Becker y Alex Subago es el que te hace replantearte realmente la utilidad de la silla eléctrica. Es como si Belcebú y Kirchner hubieran tenido un hijo. Decidí investigar un poco más y encontré vídeos súper antiguos de ella explicando que esto era una especie de terapia para ella misma y a la vez experimentar en el mundo audiovisual. Poco a poco fui siguiéndola a la pista. Yo no tenía ni cuenta ni nada, pero buscaba sus vídeos. Siempre, todo el monte, es orgasmo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Que las malas no tenemos derecho a ser pompas de jabón? ¿Eh? Que esto no acaba aquí. Fue algo extraño cuando empezó a no subir vídeos y durante un tiempo me aparté de YouTube y de las redes sociales. En un momento dado de mi vida, algo cambió. Entré en un pozo de depresión y confusión como nunca antes había experimentado. Y cuando estaba remontando, llegó el COVID y me hundí. Lo complicado es el resto. Y pasó algo curioso. No sé explicarlo, pero me acordé de sus primeros vídeos. Volví a buscarlos y algunos ya no estaban, pero había nuevos vídeos. Diferentes, más personales, más reflexivos, más ella que nunca quiero pensar. Y de alguna forma me sirvieron a mí mismo como espejo en el que identificarme totalmente. Con el paso del tiempo me di cuenta de que de alguna forma ella me había influido. Me había dado aquella herramienta, aquella forma de querer comunicar y al mismo tiempo de hacer un viaje, de explorarse externa e internamente, de usar la tecnología como terapia y empecé a descubrir la influencia de absolutamente todo lo que nos rodea, lo que nos molesta o lo que nos agrada. Porque absolutamente todo influye. Y cada día nos bombardean con millones de cosas que nos van a influir. Y puede parecer que estamos a merced de todo, que somos simples marionetas, que nos han convertido en esponjas, donde volcar todo lo que quieran y experimentar con los contenidos, pero no es así. Si ya sabemos que todo lo que nos estimula nos influye y somos conscientes de ello, tenemos el poder de decidir qué queremos que nos influya. Puede parecer una perogrullada, pero pensadlo un poco. Reflexionar. ¿Qué os está influyendo en el día a día? ¿Qué evolución estáis siguiendo y cuál es la que queréis seguir? No espero sentar cátedra. Al fin y al cabo son mis reflexiones sobre un tema que me rondaba la cabeza desde hace tiempo. Igual hasta llego tarde, la excusa es este vídeo, el motivo simplemente es pensar y el final... No es final, esto ya es cosa tuya. No sé si verás esto algún día o no, pero quería dejártelo porque considero que tú me ayudaste a ser parte de lo que soy hoy. Y aunque no soy tan bueno como tú haciendo vídeos, me gustaría pensar que parte de mi forma de hacerlos es culpa tuya. Estés donde estés, gracias, Bolli. Solo había un camino de vuelta a Los Ángeles, la Interestatal XV, un camino polvoriento que pasa por Baker, Barstow y Verdun. Y luego ya a Hollywood, directo al olvido, a la seguridad, a la oscuridad, un freak más en el reino de los freaks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!